Es una alerta en C5N, la información nos lleva a Bolivia, lo amplía Gabriel Michin, un congreso a los sillazos. Exactamente, como han visto por aquí, bueno, lo que están viendo ahora es un congreso del MAS, del movimiento al socialismo, donde agredieron a Evo Morales, cuando él estaba presentando sus candidatos para las próximas elecciones subnacionales que se van a realizar en marzo, cuando se elijan gobernadores y alcaldes, Evo está armando sus propias listas, no lo aceptan varios militantes del MAS y empiezan a arrojar chicas, unas de esas que impactan incluso contra Evo Morales, gritan golpistas e insultos de todo tipo porque consideran que Evo está, digamos, haciendo su propio juego, distanciándose de eruditarse el actual presidente de Bolivia, armando sus propias listas y, bueno, esto en la militancia del MAS provoca este tipo de reacciones. Esto ocurrió en Santa Cruz de la Tierra, allí estaba presentando a su candidato, Carlos Romero, Evo Morales, y terminó de esta manera espandalosa el congreso donde se arrojaron los sillazos incluso a Evo Morales. Gabriel, muchísimas gracias, un fuerte abrazo. Un abrazo grande, hasta luego.